La Escuela de Capacitación Municipal ECCAM en convenio con el SENA está a punto de finalizar el curso técnico fundamental es en producto de limpieza y desinfección, donde 38 personas se prepararon en la elaboración de producto de aseo. Cada miércoles estamos acá en ECCAM, están súper puntuales, estamos a las 2 de la tarde, ellos muy motivados, muy emocionados porque uno se imagina cuando uno es ama de casa, uno se imagina que eso es súper difícil hacer y en realidad pues todo es súper fácil, todo es súper fácil, todo lo aprendemos a hacer manualmente, artesanalmente y los productos no son buenos sino de excelente calidad. En este proceso de emprendimiento donde ama de casa personas desempleadas y población de todo tipo de estrato social se capacita, la ECCAM y el SENA una vez finalizado el curso hacen un seguimiento para que cada persona aprenda a comercializar sus productos. Nos vamos a beneficiar en lo personal, en lo familiar, en los productos que hemos elaborado que tienen componentes químicos, no nos presentan daño a la posibilidad de prepararlos en el hogar y si en cambio son una excelente opción de recursos económicos para el hogar.